lo primero que hice para la preparación de la carne fue en un sartén vamos a poner aceite cebolla pimientos cualquier pimiento cualquier cebolla pero también esto puede ser opcional si no le gusta no tiene que echársela a mí me encanta y se la eche también estoy utilizando sofrito puertorriqueño por ahora eso es lo que le estoy echando a la preparación de la carne vamos a dejar que sofría un poco y luego que sofrí entonces le vamos a incorporar la carne bueno ya añadimos la carne la carne que yo estoy usando para esta receta es la molida puedes usar la de pavo o puedes usar la de res yo en este caso estoy usando la de pavo pero puedo usar la que sea de su preferencia y la puede adobar con sal pimienta o el adobo de su preferencia ya este punto está prácticamente cocinado que le pruebe el sabor si le hace falta un poquito de más sazón le he hecho un poquito de adobo puede ser adobo sal lo que ustedes deseen yo lo solamente le voy a echar una cucharadita de salsa de tomate no le he hecho muchas veces la manera en que me gusta hacerla como vender hecho la salsa de tomate a mí me gusta echarle poquita pero si usted quiere echarle un poquito más también si es su gusto usar un poco más de salsa de tomate lo puede hacer en el caso mío a mí me gusta echarle poquita así que ya se la eche la vamos a mezclar ok para darle ese color verde que me encanta le vamos a poner un poco de perejil o cilantro fresco si no tiene fresco puede usar el seco no importa el que viene en paquetitos con pequeñas botellitas no importa puede usar el que usted prefiera en este caso yo estoy usando fresco pero el que ustedes bien